Este es mi mascota, Tortuguín, Tortuguín camina, Tortuguín, vuelta a la cámara Tortuguín, Tortuguín, tú eres Donatello de las Tortugas Ninja, Donatello, a ver, quiero que veas para acá Donatello, no te vayas a estar allá, Donatello, sonríe a la cámara, Donatello, estás durmiendo todavía, despiértate, sonríe para acá, te voy a presentar unos animacunos amiguitos, estos son los amiguitos, son mis tortolitos, mire ve, la vida que llevan ellos, solo besarse, besarse, enamorarse, ya está, ya está poniendo huevitos, ok, Ok, hablen. Son los pequeños enamorados. Hola, bebé.